¡Es el sol de la gana! ¡Es el que se escucha y químicos de la gana! ¡Aquí viene a los muchachos! ¡Es el que le va a su hermano! ¡Es el que no le va a dar el hijo a Bogotá! ¡Y en dos casos! ¡Aquí está el abuelo que no le va a su! ¡Y en dos casos de la gana! ¡Aaron Acervero y en dos casos de la gana! ¡Es el que se levanta a cabo! 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 ¡Es el que se levanta a cabo!